De esta piedra, de esta tierrita que está más arriba, ahí viene el agua. Esta piedra aquí viene escurriendo el agua y poco a poco va bajando y llega hasta el río. De un pueblo a otro pueblo yo estoy aquí en centro de un río que es un paisaje muy bonito. Se los voy a mostrar. Ahorita que hace calor está tibio el agua, pero cuando empieza a atardecer el agua refresca y hace mucho frío. Entonces ahorita el río está muy bonito, muy bonito se ve el paisaje de aquí. Pues yo voy a recorrer un poco para mostrarles el video de mi pueblo, que es muy, muy, muy bonito lo que tenemos aquí. Bueno, voy a atravesar el río. Aquí no está tan grande el río, se puede pasar. Ya que traigo guaraches de plástico, a esto también vengo preparada también porque aquí no me puedo meter en el agua con los zapatos. El agua viene hacia el fondo, pues aquí hay diferentes plantas. Esta planta es diferente que hay en mi pueblo, cerca del pueblo. Aquí está muy bonito, aquí como ya empezó a llover, está todo verde. La naturaleza que nosotros tenemos en nuestra comunidad es muy bonito. Este es el paisaje muy bonito, y aquí moja el agua muy, muy, se siente sabroso el agua. Mira lo que tenemos. Somos muy afortunados que todo esto lo tenemos cerca de nuestra comunidad. Es cuestión de poner nuestro tiempo y salir a distraer un rato. Pues ya en el camino yo aquí también estoy encontrando unas plantas, huele muy rico. Nosotros lo tomamos en té. Este suelta un aroma bien dulce, como suave, como perfume. Entonces esta plantita yo lo ocupo mucho en té para la presión alta. Entonces esto es muy curativa también para la presión, para las personas que sufren de la presión alta. Entonces deben de tomarlo. Este huele diferente, huele mucho más dulce este que el laurel. Entonces este tiene otra función de la presión alta. Yo lo consumo mucho, lo hago en té y sabe riquísimo su té. Lo ocupan cuando es la temporada de la cuaresma. Lo ocupan para ramos y especialmente vienen a cortarlo, lo llevan en costales para hacer los ramos. Entonces esto es muy bonito, muy, muy rico. Entonces es lo que vengo enseñándoles un poco este video. Ya desde cuando tenía en la mente de mostrarles esta planta, que es muy rico. Esta planta también nosotros lo tomamos, pero este es muy amargo, amargo para dolor del estómago. Ya para las personas que también tienen diarrea o vómito, nosotros lo tomamos. Y para las personas que también recién aliviadas, pues también lo toman. Y esto es muy amargo, pero amargo. Lo tocamos, pues ya huele amargo la mano. Lo ocupan mucho para dolor del estómago y para muchas cosas también. Pero pues es lo que les estoy mostrando ya que estoy este día andando así, recorriendo un poco. Me gusta enseñarles. Ahora ya estoy en mi ranchito. Conseguí un poquito de hierbamora. Y aquí tengo dos tipos de hierbamora, que estas son las rojas, que parecen las hojas así moraditas. Estas no amargan para nada, pero las blanquitas sí, pero dan un buen sabor. Y aquí voy a poner a hervir el agua. Primero se hierve el agua y luego ya agregar el quelite. En lo que yo voy a estar escogiéndolos para quitarle las patitas macizas. Y ahora lo voy a pasar a la lumbre. Aquí ya que hierva el agua, ya le voy a agregar el quelite. Ya voy a estar escogiendo las patitas así más macizas. Se los voy a quitar. Porque hay personas que lo parten, pero yo así lo voy a estar deshojando lo más tiernito que se pueda. Se ven morados estas. Son de las otro tipos de hierbamora y este es blanco. Tienen así como hoyitos. Pero se va a revolver muy poquito el moradito que yo conseguí. Se ven bien tiernitos así de las puntitas. ¿Disfrutaste el campo, hijo, el monte, hija? Sí, están muy bonitos. Muy frescos. No vi las florecitas de este moradito. Estas no tienen flores, ¿no? No, porque están muy tiernitos. Y estas sí, porque son entre blanquitos y amarillitos. Esta yo no la había probado. Este es muy rico. Sí. Este es el blanco. El blanco, sí. Hay dos tipos, dos, tres tipos. Y otro tiene las hojas así como, así como peluchito. Eso sí amarga, amarga más. Y ahora ya está hirviendo el agua. Pues ahora lo que voy a hacer es agregar, como siempre, el quelite. ¡Uy! Se me está cayendo. Así de un poquito en poquito porque... Tengo que estarlo ya con la cuchara. Aquí ya está hirviendo. Así hay que agregarle la sal. Y en unos minutos ya va a estar el quelite. En mi ranchito tengo mi mata de chile, canario. Entonces aquí vine a cortar para acompañar mi quelite. Ten, papi. Ahora sí. Lo cargo aquí a mi nieto porque como está... Aquí está. Hay mucha hierba. Entonces le molesta la cara. Sus ojitos, más que nada. Aquí también me voy a servir ya mi tecito. Para acompañar mi quelite. Voy a acompañarlo con el chilito canario o manzano. Voy a asarlo en la brasa y así. Para que el quelite esté sabroso. Aquí voy a estar quitándole cascarita al chile. Y el asadito quedó. Este quelite con un chilito canario. Queda perfectamente muy bien. Y un tecito, todo natural. Chico. ¿Te gusta, papi? Bueno, el tecito yo no le agregué azúcar. Depende de cada quien. A mí me gusta así sin azúcar este té. Pues tampoco sabe dulce, pero pues así me gusta. Les agradezco mucho por acompañarme este día. Y pues yo me voy a estar despidiendo. Nos vemos. Hasta pronto. Aquí Hugo me está acompañando también a disfrutar el quelite. A él le encanta este quelite. ¿Te va a caer, Hugo? No, mi amor. Se va a caer tu platito, papá. Bien que lo saboreas, ¿verdad? ¿Te encanta? ¿Te encanta? ¿Te encanta? ¿Te encanta? ¿Qué tal? ¿Rico? ¿Qué tal? ¿Te encanta? 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 ¿Te encanta?